Solo tengo que decir nada más porque va a salir el tema rápido. Erika Villalobos es una gran mujer y en esta nueva etapa de su vida se merece toda la felicidad del mundo. Realmente la merece, es una gran madre, es una gran mujer y ojalá que sea totalmente feliz. ¡Cambiamos de temas! Aldo Miyashiro se pronuncia tras Ampai de Erika Villalobos. Y es que en la última edición de la banda del chino, Aldo Miyashiro se pronunció tras el Ampai del programa de Magali Medina. Donde captaron a Erika Villalobos besándose con un hombre que sería un amigo de su infancia. Y es que posteriormente el conductor de televisión se tomó unos minutos de su espacio televisivo y le envió sus buenos deseos a la madre de sus hijos por esta nueva etapa en su vida. Diciendo lo siguiente, solo tengo que decir nada más, ya que sale el tema rápido. Erika Villalobos es una gran mujer y en esta nueva etapa de su vida se merece toda la felicidad del mundo. Realmente la merece, es una gran madre, es una gran mujer y ojalá que sea totalmente feliz. Sostuvo el popular chino. Y es que Magali Medina remeció la farándula nacional con un nuevo Ampai. En esta oportunidad se trató de Erika Villalobos, quien fue captada besando a un misterioso galán. Y es que Erika Villalobos, esposa de Aldo Miyashiro, vive una increíble historia de amor con madurito galán que no es el chino. Lluvia de abrazos, besos y hasta la celebración del cumpleaños. Fue lo que indicó la voz en off del adelanto. La reconocida actriz no se ha pronunciado sobre su situación sentimental en redes sociales. Por ese motivo se desconoce la identidad de su nuevo galán. Y es que Erika Villalobos está en todo su derecho de rehacer su vida luego del Ampai que Magali TV la firme mostró en el mes de abril. Donde pusieron al descubierto la infidelidad de su, en aquel entonces, esposo de al menos 20 años. Yo soy Lovely Dess. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.